¿Cómo están ustedes seguidores fieles de este canal El Salvador en el campo? Siempre es un gusto saludarles Y aquí estamos y en esta ocasión vamos a mostrarles la ganadería de Don Giovanni Sorto Ganadería GS Y pues aquí todo lo que van a ver Lo tiene disponible Don Giovanni para todos ustedes Yo sé que es una de las ganaderías que les gusta bastante Ya lo han expresado Hemos visto también como lo han apoyado Así es que está bien, ¿verdad? Aquí les estamos mostrando lo nuevecito, lo disponible, lo calientito Ahorita de la ganadería GS de Don Giovanni Sorto Si alguno de estos ejemplares a ustedes les gusta Pues solo escríbanos a nosotros Mi teléfono es el más 503-7815-3917 Ahí me pueden llamar, poner un mensaje de WhatsApp Y también tenemos un canal de Facebook que se llama El Salvador en el campo Ahí también pueden hacernos preguntas Por ejemplo, si quieren el número de Don Giovanni Sorto Yo con todo gusto se los doy Lo mismo Cristian, ¿verdad? A nombre del hablo y digo Que también él se los va a proporcionar Y aprovechando este video Quiero mencionar una aclaración En un video Yo les dije que me había asustado Por haber visto que una vaca guir o toro guir Estaba atasado en 22 millones El problema es que yo pensé en dólares Y me fue la onda que No en todos los países se manejan dólares Así es que me faltó ver si era O de dónde era eso Dónde es que se veía En millones, en qué moneda Pues, chica, me estoy trabajando un montón Me voy a pegar en la boca ahorita Ah, vaya ¿De qué país o de qué moneda, de qué país era Eso de 22 millones? Porque en dólares Probablemente no, ¿verdad? O seguramente Y varios de los comentarios dijeron No, Ricardo, debe ser moneda colombiana Me dice, está bien, moneda colombiana Incluso podrían ser lempiras Pero igual El asunto es el siguiente Que sí valen bastante Y va a ser materia de otro video Lo voy a dejar planteado es Si realmente a nuestros países Está llegando un buen ganado Porque hay quienes dicen que no Y nosotros respetamos todas las opiniones Y con esto no quiero decir Ni desanimar a nadie Y decir, no, entonces ya no como Claro que sí Muchos que han comprado Y han comercializado con el ganado Que hemos puesto Como el de Ben Giovanni Pues, han estado muy satisfechos Por los resultados Y en el caso de Ben Giovanni Pues, es muy Como le diríamos Muy conocedor Y ha compartido de su conocimiento Con nosotros De cómo él ha trabajado Cómo van saliendo los cruces Cuál es el proceso a seguir Cómo ir sacando un agnolando De a poquito Cómo ir sintetizando una raza Pero nos pasa mucho Me pasa a mí Que no lo sabemos explicar Tal vez lo entendemos Pero no No nos podemos dar a entender Y siento que en el caso de Ben Giovanni Pues, se explica muy bien Cuánto se necesita Por ejemplo Cuánta mezcla de un gear y un holding Para que salga el girolando Así es que Todos esos conceptos Son muy bonitos Lo que anda buscando De doble propósito Carne Los cebuanos Él trabaja mucho Con lo que es Asocebu Y por eso Los invitamos a eso A que siempre vean Lo que publicamos Y si quieren buscarlo En internet Si no lo podemos hacer nosotros Y dar una explicación De lo que encontramos Ahí Publicado Sobre esta raza Así es que Eso les quería mencionar Rectalco Y repito Es lo que tiene disponible Ahorita Don Giovanni Sorto Ganadería GS Ubicada en Anamoros Pero también tiene ahí Animales disponibles En la carretera Yendo a Santa Rosa de Lima Casi Llegando al desvío de Bolívar Para los que conocen Así ya Se estarán ubicando Pero de cualquier otro lado Del país Incluso de Honduras Si ustedes gustan Guatemala Nicaragua Pregunta En verdad Que algún arreglo Se podrá hacer Y por supuesto Como les repito Me pueden llamar Para que yo les pueda dar El contacto De Don Giovanni Sorto O Cristian Puede hacer lo mismo También Ok Esperamos que les haya gustado Este video Estos son Como les digo Lo más recientito Que tiene Don Giovanni Sorto Que esperamos que les guste Y ahí vamos a ir viendo Como lo ven Como lo apoyan Y sigan pendientes Que vamos a seguir hablando De temas muy interesantes Aquí en este canal El Salvador En el campo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!